En el día de hoy, el Coliseo Luis Eidmat Cardona en San Sebastián se convirtió en el escenario de varios incidentes preparados por la policía, como parte de los simulacros agendados en la actividad con el propósito de exponer al público las labores que realiza el personal de las agencias en momentos de emergencia. El propósito de la actividad es para que el público, la gente, nuestros estudiantes vean al policía como lo que es el ser humano que está detrás del uniforme. Se trajo la unidad de operaciones tácticas, la unidad de caninas, ellos dieron la demostración de cómo lo utilizan, había orientación de la división de violencia doméstica, ayuda juvenil, también teníamos los compañeros de los bomberos, que tengo que mencionarlo, también el ARMI estuvo con nosotros aquí. Para el director del Departamento de Seguridad Pública de San Sebastián, Félix Avilés, la práctica hace la perfección, por lo que eventos como estos no solo son beneficiosos para la ciudadanía, sino que ayudan directamente a la preparación de las agencias. La perfección de una búsqueda y la perfección de una investigación es la práctica de los estudios, por eso el gobierno de San Sebastián se ha dedicado simplemente a darle la herramienta al personal necesaria para aclarecer y que salga bien complacida la persona que nosotros vamos a rescatar o la persona que vamos a atender. Tenemos que seguir practicando, esas son las instrucciones de nuestro alcalde, las hemos cumplido a nuestra cabalidad. El gobierno municipal de San Sebastián y su alcalde se ha comprometido a continuar esfuerzos junto a la policía para garantizar el bienestar de los pepinianos, así como el buen desempeño de las agencias encargadas de otorgar seguridad. El alcalde de San Sebastián, el honorable Javier Jiménez Pérez, le ha dicho al capitán que estamos en la disposición de seguir haciendo esta actividad en conjunto todos los años. También la oficina de seguridad pública se envolvió de nuestro municipio junto con ellos para que hiciéramos un simulacro para finalizar la actividad, que quedó todo un éxito y vamos a estar haciendo el año que viene una actividad mucho mejor. Para Noticias Wale 12, Maiko Roldán y Chirlian Odet.